¡No! ¡Me estoy curando! ¡Cierto! ¡Me dispararon! ¡Oh, me corre mal! Ultra 1, Vaino 4 en camino para la extracción La radiación nos persigue y será peligroso Ultra 1, Vaino 4 en camino para la extracción Que siga despejada No te preocupes, yo te curo Daino 4 a Ultra 1, ya estamos en posición Ven al punto de extracción ¡Lanzando una granada de humo! AVE de extracción a la vista Daino 4 a comandante, objetivos y personal asegurados Regresaremos a la base ahora ¡Lanzando una granada! ¡Lanzando una granada de humo! ¡Lanzando una granada de humos! ¡Lanzando una granada de humo! ¡Mami! Gracias por ver el video.